¿Te aprendiste hace poco vos? Te garcho Uy, yo esperé, yo esperé, yo esperé Yo sabía que se venía la maléfica No entré nada, Dani, si no respondí Vos sos... ¿Ves que no entendés el chiste, falopera? ¡Cortá la merca! ¡Cortá la merca, Dani! ¿Vas a aprender stream, Luqui? ¿Te cojo? ¡Aaah! ¡Uuuu! 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 Pensá que me voy a estar privando de decir sí porque este es maólico, diga ¡Te cojo! Todo el tiempo Pará, no te calentés, boludo ¿Te garcho? ¿Qué onda, velaquear? ¿Cómo andaste? ¿Cojo? Va, no, basta, la cortémosla acá ¿Te garcho? ¿Cortale? Sí, no, la tengo, la corto, la corto, Dani Te agarro el culo y te lo reviento con el tronco ¡Ya está, vale! ¡Ese fue el último! ¡Ese fue el último! ¡Le prometo! ¡Para! ¡Te garcho! Antes de quemar, ¿no? Es que creo Puyando a medio como un gneji ¡Nada! Nada de esquina Nada de esquina Cuidado Uno palacio Entrando Palacio, uno ¿Me comien a ese? ¡Fungla! ¡Fungla! ¡Banco! ¡Banco y triple! ¡Banco y triple! ¡Uno palacio! Me mata escondido Básicamente Pero bueno ¡Qué difícil! Eh, caverna Allen Y palacio, el del AK Una caverna ¡Caverna! 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 ¡Caverna hostia! ¡Caverna chaval! ¡Que te has comido toda la peluca! ¡No sé! ¡Vete a mi hijo! ¡Aterrante! ¡Abró! ¿Murió Allen? ¿Murió? ¡Ena, lena, lena! ¡Piqueo! ¡Ele, ele! ¡Ele, murió, ele! Tengo esquina guardacilla ¡El más poronga! ¡El más pica dura! ¡El tronco venoso! ¡Te archo! ¿Ya qué, Dani? ¿Te cojo? Nada, está bien No digo más ¡Te archo! Es que no, no puedo Es como un impulso nervioso ¡Te cojo! ¿Cómo se te pegó esa mierda, amigo? ¡Sigue tirando, sigue tirando, Dani! ¡Sigue tirando, Dani! ¡Eso es un idiota! ¡Para, tío! ¡Se puede no haber golpeado Uda! ¡Yo tengo, yo tengo CP! ¡Escina, esquina! ¡Espera! ¡Banco no hay nada! ¡Estoy tomando un tapete! ¡Canilla, Canilla! ¡Por favor! ¡El orto que tiene este modo! ¡Canilla y esquina! ¡Linda, tenso! ¡Todos medios! ¿Todos medios? ¡Sí, sí, sí! ¡Agrádese! ¡Tenés MOLI! ¡Tenés MOLI, Emma! ¡Cállame en todos los carroses! ¡Está ahí! ¡Tengo a la izquierda! ¡Tengo a la derecha! Bueno, Luca canta fantasma, boludo. ¡Un tarado, Luca! ¿Qué es eso? ¿Estaba ahí, boludo? ¿Estoy viendo a los demás? ¡No, no! ¡Está! ¡Cortala, boludo! ¡Parecele a Dani! ¡Parecele a Dani! ¡ÚNICA! ¡Uno más Tetris! ¡No, Dani! ¡Dani, escuchá! ¡Tenés vos la vida! ¡MATÁ! ¡MATÁ! ¡No, no! ¡Hija de puta! ¡CORTÁ con la merca! ¡Está re dura, Dani! ¡Está re dura! ¡Ay, se te quemó todo el tirapé! ¡En uno! ¡En uno! ¡En uno, hija de puta! ¡No, Dani! ¡Sos una mierda, Dani! Así. Es como que... Como voy por la calle y te piso, Dani, y me tengo que limpiar... Tengo que limpiar el pantalón, todo. ¡Sos un sorete caminante, Dani! ¡El franco matar! ¡El franco matar! ¡Vos, Pedro, sabré que... ¡Por favor, Dani! ¡Se te entonera! ¡No! ¡No, ven! ¡Qué locura que está! ¡Pásame! ¡No! ¡No! La bomba, la bomba Se tira uno más Scythe Tengo F para arriba LL, retrasado, que pelotudo Scythe lo he tocado, forest capaz ¿Me lo limpiad? Mándale mecha, mandale mecha Tienen todos armas, tienen todos armas, los cojo Ay, no entró hija de puta Que tarado, que tarado, que tarado Toma Dani, te tiró una flash ¡Estoy grabando, negro, una banda! Lo que más, así... Escuchiste... Ya no lo puedo escuchar, ¿entendés? No lo quiero ni hacer Ya te lavo que a vos, conchuda tu merca Gente medio, tres medio, como no se flashea, boludo Bien Dani, bien, uno más No, diez, ¿te garcharon? ¡Ay, Luli! ¡Once de espalda, once de espalda, burro! ¡Shangle, shangle, shangle! ¡Cabeciña! Uno tocado, todavía falta el tocado Cabeciña Cabeciña o jungla, tocado Bien, pero bien masturbado que nunca Ahí está, ahí está Che Dani, 492 de daño, en doce rondas Sos una hija de puta, vos No, ¿y el otro día? Vale, ¿qué pasó el otro día? Tenía 400 de daño en 24 rondas No, no, ayer estaba mal 12-12, digamos, 400 de daño Fue, fue, fue Fue, 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 fue Sí, abrite, larga, dale Larga como el lagarto que te toma Dani Tenés la bomba, Violeta ¡Ey, pechate ticket! ¡Jangle, jungle! ¡Plan bombi! Ganenla, ganenla Ganen CT Sí, cabecilla Te vuelvo a salir Dani, pará, no mueras No, no, tengo un... CT CT, CT CT, CT CT1 Ganala, negro No hay kit No tienen kit ¡Bien, cañero! ¡Auuu! 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 Me recontra, siento en el sopeda ¡Ay! Fá acá, fá acá, hay que esperar que venga acá y fá acá ¿Qué onda, pinda? ¿Te garracho? ¿Qué onda, Mati? ¿Te cojo plantar en A? No lo sé El 10 no me deja fáckear ¿Qué onda, blu? ¡Joder! ¡Navira! En 2 de vida ¿Qué onda, terexos, negro? ¡Joder! ¡Auuu! ¡Ay, aguacá! ¡Ay, aguacá! ¡Acá la boca! ¡A la cuacá! ¡Saca la cuca, la caca! ¡La mierda en el loito! Dani, se el mierda jugando coltel ¡Ajá! ¡Lubia! ¡Lubia hueca! ¡Muy mala en el coltel! ¡Lubia hueca! Estoy para sacar acá Y este que se viva después, creo ¡Lubia hueca! ¡Jugar como el octo, hica de puta! ¡Toma melka! Al menos para el contra sos rubia ¡Jajajaja! ¡Pero liga! Smoking window, bro Cuidado con el chico Cuidado con el chico Cuidado con el muscu Te tengo A, bro ¡Triple! 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 ¡A la izquierda! ¡Bien! ¡Tengo Bales! ¡Cabecinha uno! ¡L1! ¡Tragá de ahí! ¡Sacala acá! ¡Sacala acá! ¡Tragá! ¡L! ¡L! ¡No! ¡Es masos horrible! ¡No! ¡La perrimos! ¡No! ¡Son horribles! ¡Que está pasando coño! ¡Nadie me upe a L! ¡Cuidado el humo de L! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo el humo de L! ¡Nadie ve! ¡Nadie ve! ¡Lo rotaron! ¡A la albomólicos! ¡Yo estoy en boda! ¡Hija de puta! ¡Nadie ve! ¡Nadie ve! ¡Nadie ve! ¡Están marcados! ¡Habien vuelto! ¡Uno más llegando quizás! ¡Y el otro! ¡Palacio! ¡Y el que tomó palacio! ¡¿No? ¡Ojo tapete! ¡Puede ser! L con L! L y L y L que llega por... ¡Está tocado! ¡No se aspete! ¡Ay! ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! ¡Penotudo! Menos mal que estaba tocado. Menos mal. Menos mal que estaba tocado. ¡Drop! ¡Negro! ¡Ah! ¡Ahora me pedís drop hija de puta! ¡Vale! ¡Que eres drop! ¡Te garcho el orto! ¡Mato uno la Dani gente! ¡Negro que tenes 12 años! ¡Y mentalmente puede ser! Pasó uno liga. ¡Te garcho! ¡Tengo flash negro crees! ¡Tira! ¡Tira! ¡Fue! ¡Sal! ¡Triple! 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 ¡Madre mía! ¡Está loco! ¡Banco! ¡Banco! ¡Murió! ¡Cayó mal la molida de jungla! ¡Sigue piqueando! ¡Plantá! ¡Plantá! ¡Murió jungla! ¡Saltó Buda! Estaba en L. ¿Saltó Buda? ¿Está corriendo para jungla? Sí. ¡Te garcho! ¡Tranca! ¡Te cojo! Estaba guardando creo. ¡Buda Buda sonido! ¡Buda! 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 ¿Está Buda negro? Sí, sí. ¡Te cojo! ¡Está jungla! ¡Está yendo! ¡Está yendo! ¿Estás jugando? ¡Sí! ¡No! ¡No te cantes! ¡Linda! ¡No! ¡No leo! Te prendiste fire eh! Pero amigo... ¿Viste el movimiento raro que hizo? Fue como que se me agacho en la chota. Me la quería chupar. ¡Me va a buscar negro! Lo maté de izquierda. Una no, nada Borrotó CT, señor La bomba, la bomba Tapete arriba, tapete tomado Dejá de pelear y buscá la bomba Moré uno, ah Qué queda Ay, te garcho ¿Ve? ¿Te cojo? ¿Está en B? ¿Está en B? Dios mío, la esquizofrenia De manejar India Linda, tenso Linda, tenso, poja No sabía que juegan lobby con Amino Silo Ahora, loca Que linda que estás, hija de puta Provelea Oh, under, capa Molotov under Under, 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 under Arriba, arriba, arriba Linda, linda, linda Ah, está en A, está en A Ah, 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 me gusta por el orto Ah, 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 ah Lía Va a rotar, Lukey Que no panda el cúnico Linda, Lulu Walmore Walmore Valmore Walmore ¡Ay, ay, ay! Lil ¡Qué cagón, qué! ¡Piqueá! Todo, eh Cagón Pará, Tommy Porque no ves nunca más un chat Hijo de mil puta Déjalo de darme beats 4 kills, va No, Dani es terrible 4-16 Dani, morí cuando No, como la paja Dani, estás metiendo Estás del fingering, Dani No, no No, no No, no Fue flash para arriba, Daría Ganéme como un nazi, ganéme como el puto king que se Uno más, uno más Es el de A, ¿no? Murió El de A, ¿te cojo? Mercado, Mercado Entró Buda Está loco este muchacho No, Dani era mío Peloconcha Era mío, conchude A ver qué carta te da Dani Era mío, conchude de mierda El apoyo, enemigos llegados Buenísima Sí, el apoyo me sostiene el pucho mientras estoy jugándola, Dani Ese es el apoyo de Dani, hija de puta Me sostenés el pucho mientras juego Budroso Un 26 en...veinticuantas rondas 13 en 9 salió 22 Que sustenés Que escucho que me entrojó Dani, estás mal eh ¿Te vas? Uy, sí Si bien, gracias, bueno ¿Te vas? ¿Si te vas? Hay dos